He puesto como título a este mensaje, esto me está frenando y quiero hablar esta mañana acerca de la murmuración. Entonces quiero hablar hoy día acerca, como diríamos en el buen chileno, ¿verdad? Del pelambre, del chimme, del cahuín, ¿verdad? Y quiero que el Señor nos va a hablar en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Vaya con su Biblia conmigo, Filipenses 2, capítulo 14, dice así la palabra del Señor, voy a leer la Reina Valera Contemporánea. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuántos creen que Dios nos ha puesto en este mundo para ser luz, verdad? ¿Cuántos creen que Dios nos ha puesto en este mundo para ser la sal de esta tierra, verdad? Pero, ¿qué pasa cuando alguien te enfoca muy cerca de tu ojo con la luz? Inmediatamente quedamos, nos encandila la luz, verdad? Mucha luz no es ayuda, sino que mucha luz molesta a la visual de las personas. ¿Y qué pasa cuando usted le pone mucha sal a la comida? ¿Hay alguien aquí salado que le gusta harto la sal? Yo conozco a una persona que no le gusta la sal, que no le quiere sentir bien los sabores a las comidas. Pero, ¿qué pasa cuando se nos pasa de sal la comida? Queda mala también, verdad? No se puede comer. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Pero cuando somos mucha luz, cuando simplemente estamos delante de la gente, verdad? Y nos pasamos de luz o nos pasamos de sal, vamos a caer con un mal sabor en la vida de las personas o la gente no se va a querer acercar a nosotros porque quizás va a ser mucha luz, van a estar, se le van sus ojos a resplandecer mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que estamos aquí, Dios nos ha puesto en diferentes medidas, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, para ser luz y para ser sal. Pero con la medida que Cristo quiere de nosotros. Estamos viviendo en un mundo malo, estamos viviendo en un mundo maligno, pero Dios nos ha dicho que somos luminares en este mundo para llevar las buenas noticias de salvación. Y Filipenses está diciendo, hagan todo sin murmuraciones. No dice, hagan algunas cosas sin murmuraciones, sino que dice, hagan todo sin murmuraciones ni peleas. En algunas versiones cambia la palabra murmuración por queja. También vamos a hablar un poquito acerca de eso. Proverbios 26.30 dice, el fuego se apaga con falta de madera y las peleas se acaban cuando termina el chisme. La murmuración, el chisme, el caúin, el pelambre se manifiesta en secreto o cuando la otra persona no está. Yo siempre digo esto, cuando alguien habla de ti, cuando alguien habla contigo mal de otra persona, en cualquier momento va a hablar mal de ti con otra persona. Tenemos que aprender a que nuestra boca siempre tenga buenas palabras para la gente. Tenemos que aprender a vivir nuestra vida, a hacer todas las cosas sin murmuración. Quizás puede decir, usted me puede decir, pastor yo no he estado en ningún pelambre en la iglesia. Sí, pero en el trabajo, sí, pero en tu casa, sí, pero en tu negocio, en tu familia, en la cuadra en la que vives. Y yo anoté algunas cosas acerca de la murmuración. La murmuración siempre es señal externa de algo no resuelto en el corazón. La murmuración siempre es señal externa de algo no resuelto en el corazón de nosotros. Ahora, déjeme decir algo y quiero partir de esta base. Todos los que estamos aquí murmuramos. Todos los que estamos aquí en alguna medida hemos hablado mal de alguien. Nos hemos quejado mal de alguna forma o de alguna manera. Por eso esta palabra es para todos nosotros. Y creo que el Señor nos está dando alertas hoy día a través de su palabra. La murmuración es falta de temor de Dios. Segunda de Corintios 7.11 dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuántos tienen promesas del Señor sobre su vida? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu. Y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Temor de Dios es tener una conciencia de que Dios está en todo lugar. Tener temor de Dios, desarrollar en tu vida y en mi vida el temor del Señor. Nos va a hacer vivir una vida alejados de la murmuración. Efesios 5.21 dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Jesús nos dijo, tienes que considerar a tu hermano mayor que a ti mismo. ¿Sabe qué? Suena tan fácil, pero en la práctica, no sé si a usted le pasa, no es tan fácil. No es tan fácil considerar a todo el mundo, a mi hermano mayor que a mí mismo. ¿Sabe por qué? Porque en cada una de nuestras vidas hay egoísmo. Pensamos siempre primero en nosotros. Vuelvo a repetir, la murmuración ocurre en secreto. Nadie habla mal de ti cuando está frente de ti. Nadie habla mal de ti cuando te tiene al frente. Pero tengo una noticia, mi hermano, mi hermana. Dios siempre nos oye. Dios siempre nos oye. Éxodo 16.11 dice, entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, he oído la murmuración de los hijos de Israel. Así que habla con ellos y dile que al caer la noche comerán carne y por la mañana se saciarán de pan. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Siempre Dios nos oye. Muchas veces pensamos que nadie nos está escuchando. Muchas veces pensamos que el amigo, el vecino, el jefe no nos está escuchando. Pero Dios siempre nos está escuchando. El desierto para el pueblo de Israel era un lugar de transición. Pero a causa de su murmuración se transformó en un lugar permanente. Siempre el diseño de Dios fue sacar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud, Hacerlos pasar por el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Y si lo llevamos a nuestra vida, siempre el propósito de Dios ha sido sacarte, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ha sido sacarte de ese lugar, procesarte para introducirte en una tierra abundante. Para introducirnos en nuestra tierra prometida, en una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto podemos reconocer hoy día que antes estábamos esclavos en Egipto? ¿Cuánto podemos reconocer hoy día que estábamos esclavos a vicios, estábamos esclavos a maneras de hablar, estábamos esclavos a forma de vivir, pero Cristo vino a darnos vida, vida en abundancia. Nos sacó de esa esclavitud, nos hizo pasar, sí, por un desierto, pero el desierto no es mi hogar, el desierto es transicional. Nuestro destino es que Dios nos va a introducir en nuestra tierra que fluye leche y miel. Pero la murmuración retrasó al pueblo de Israel. Por eso le puse como a este mensaje, hay cosas que me están frenando, esto me está frenando. Quiero que podamos leer números 13-23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uva, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. Y llamó aquel lugar, el valle de Escol, por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Escúcheme bien, porque esto es súper importante. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuántos días? 40 días. Escúcheme, el diseño de Dios era tomar al pueblo, su pueblo, su pueblo escogido, sacarlo de la esclavitud, hacerlo pasar por el desierto 40 días, e introducirlos a la tierra de abundancia. Lo que tomaba 40 días, por la murmuración, se transformó en 40 años. La murmuración en mi vida y en tu vida, retrasa los propósitos de Dios. La murmuración, el hablar mal de la gente, el hablar mal de mis pares, el hablar mal de mi jefe, el hablar mal de mi país, retrasa los propósitos de Dios en nuestra vida, iglesia. Que el Señor nos ayude. Murmuración frena el avance. Y quiero declarar esto sobre tu vida y sobre mi vida. No dejes que la murmuración te detenga. No dejes que el hablar mal de las personas nos detenga. No vale la pena hablar mal de alguien, porque eso me va a detener. Esto me está frenando y quizás no lo sabía. Quizás me puede decir, pastor, estoy viniendo a la iglesia, estoy haciendo todo bien. Pero hay cosas en mi vida que están frenadas. Hay cosas en mi negocio, en proyectos, en relaciones, en promesas, en sueños. Que están frenados y no sé por qué la murmuración, el chisme y las peleas. Frenan los sueños de Dios sobre nuestras vidas. Y no es que Dios sea malo, que no quiera cumplir el propósito que dijo sobre nosotros. ¿Cuántos saben que cuando Dios dice algo, Él lo cumple? Cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Pero el pueblo de Israel vio abrirse el mar en dos. El pueblo de Israel vio tantos milagros, tantas señales. No una, no dos, no tres. Todos los días veían la nube. Todos los días veían la columna de humo. Todos los días veían que sus ropas crecían con Él. Todos los días veían que los zapatos crecían con Él. Todos los días veían el sustento, la provisión de Dios. Pero una y otra vez se quejaban contra Dios. Una y otra vez murmuraban contra sus líderes. Murmuraban contra su pastor. Murmuraban contra las personas que lo estaban presidiendo. Y todo eso fue frenando el avance. Número 14, 21. Este fue lo que más miedo me dio. Y cuando digo más miedo me dio, lo digo sobre mi vida. Para no volver a murmurar de nadie. La murmuración, escúcheme bien, irrita a Dios. Número 14, 21. Dice más tan cierto como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto. Me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz. No verán la tierra que le juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entro y su descendencia la tendrá en posesión. Dios hizo una promesa al pueblo de Israel. Pero Dios llega un momento donde se cansó, donde se irritó. ¿Te has irritado con alguien alguna vez? ¿Te has enojado con alguien alguna vez? ¿O escuchas hablar a alguien y dices esta persona me irrita? ¿Has escuchado a alguien en la tela? Esta persona me irrita. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Pero cuando vivimos en la trampa de la murmuración. Va a llegar un momento que vamos a irritar a Dios. Mire, yo prefiero irritarlo a cualquiera de ustedes. Pero no a Dios. Yo prefiero que alguien se irrite conmigo. Que alguien se enoje conmigo. Pero que Dios no se enoje conmigo. Dice como que vivo estoy. Ninguno que vio las maravillas que hice en Egipto y en el desierto. Ninguno de ellos entrará a la tierra prometida. Dios marca una línea. Dice de 20 años para abajo. Van a entrar a la tierra. De 20 años, perdón, para abajo. No van a entrar a la tierra. De 20 años para arriba. Si van a ver la tierra. Pero gloria a Dios. Que aún en medio de su enojo. Dios dice, pero hay uno que ha tenido otro espíritu. Que el Señor nos ayude a usted y a mí. A ser parte de los que tienen otro espíritu. No de los que son igual que el resto. No de los que siguen la corriente. Sino que Dios está, ha reservado un remanente que tiene otro espíritu. ¿Cuántos dicen conmigo? Ese soy yo, pastor. Ese quiero que sea mi familia. Dice, la tierra que le juré a tus padres que les iba a dar. Ellos no la verán. Pero ustedes sí la verán. Dios está levantando una nueva generación. Sin las trabas. Sin las mañas. Que tenían quizás la antigua generación. Pero escúcheme bien. Eso es tan importante. Porque hay una información generacional. ¿Qué le estamos comunicando a nuestros hijos? ¿Qué estamos hablando en nuestras casas? No importa que quizás puedan decir. Bueno, yo ya estoy maliado, pastor. Pero quiero que mi hijo tenga otro espíritu. Que tu hijo tenga otro espíritu. Depende de ti. Depende de qué le estás entregando. De qué legado le estamos entregando a nuestros hijos. Yo no quiero irritar a Dios. Yo no quiero que Dios se enoje conmigo. Pastor, está linda la predicación. Pero yo no murmuro de nadie. Yo no me meto en ninguna pelea. Pero en muchas partes de la Biblia. La palabra murmuración se traduce como queja. Filipenses 2.14 dice. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia, inocente. Como corresponde a los hijos de Dios. Y brillen como luz radiante. En medio de un mundo lleno de gente perversa. Y corrupta. Pastor, yo nunca he hablado mal de nadie. Pero somos expertos en quejarnos. Cuando estoy quejándome, estoy murmurando. Cuando estoy quejándome, estoy murmurando. Que el Señor nos ayude. A vivir una vida como Dios quiere. Que la vivamos. La murmuración no solamente retrasa los propósitos de Dios en mi vida. No solamente irrita a Dios. Sino que la murmuración me desconecta de Dios. Y hay una historia súper interesante. En números 12. 1. Voy a tratar de leer el verso rápido. Porque son varios versos. Pero creo que es importante que lo podamos entender. Aquí es cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Quiero que podamos poner en contexto esto. Es como si fuera una iglesia. Y dos de los líderes de la iglesia están hablando en contra de su pastor. Dice María y Aarón hablaron en contra Moisés. A causa de la mujer Cusita que la había tomado. Porque la había tomado mujer Cusita. Y dijeron solamente por Moisés habla Jehová. No ha hablado también por nosotros y lo oyó. ¿Quién? Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés. Aarón y María salid vosotros. Tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Y él le dijo oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueño. Hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente no por figura. Y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar. Contra mi siervo Moisés. Escúcheme bien. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés. Ah Señor mío. No nos pongas ahora sobre nosotros este pecado. Porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. Que al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo. Te ruego oh Dios. Que la sanes. Respondió Jehová a Moisés. Pues si tu padre te haya escupido en el rostro. No se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del campamento por siete días. Y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días. Y el pueblo no pasó delante. Hasta que se reunió María con ella. La murmuración me desconecta de Dios. María comenzó a murmurar. Escúcheme bien porque esto es tan importante. María comenzó a hablar mal de su líder. Con Aarón. ¿Quién habló mal? María. ¿Habló mal Aarón? Pero si escuchó. ¿A quién reprendió Dios? ¿A María? No. A los dos. Quizá usted dice pastor. Yo nunca he hablado mal de nadie. Pero te encanta escuchar lo que otras personas dicen. En el reino de Dios el que murmura como el que escucha. Está cometiendo el mismo pecado. El pecado de la murmuración es tan. Sigiloso que se puede meter. Aún escúcheme bien. Sin nosotros emitir un juicio. Ni una murmuración de nadie. Por eso no solamente tengo que tener cuidado. Que es lo que hablo. Tengo que tener cuidado. ¿A quién escucho? ¿A quién estoy escuchando? ¿Sabe por qué? Porque el chisme es adictivo. Proverbio 26.22 dice. Los chismes son deliciosos bocados. Que penetran hasta lo más profundo. Proverbio 18.8 dice. Qué sabrosos son los chismes. Pero cuánto daño causan. Proverbio 17.4 dice. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a la calumnia. Me llama la atención que cuando estos dos personajes hablaron mal de Moisés. El Señor los escuchó. Los llamó al frente. Y les dijo. No han tenido temor. Por eso han hablado así. Y dice que. El Señor se enojó. Mandó lepra. Mandó una enfermedad sobre ella. Pero el que. Al que habían hablado mal. Levantó un clamor. Por la que lo había. Enjuiciado. Dijo Señor te ruego. Que la sanes. Y dice que el Señor escuchó eso. La sanó. Pero la apartó del campamento siete días. Y dice la Biblia. Que el campamento entero. Se detuvo los siete días. Muchas veces por nuestras murmuraciones. Quizás. Hay cosas. Que se van a detener. Hay personas que están a nuestro alrededor. Que se van a detener. Quizás. En la empresa. Hay cosas que se van a detener. ¿Por qué? Porque estamos murmurando. Porque estamos llenando nuestra vida. Del veneno. De la murmuración. Que el Señor nos ayude. En esta mañana iglesia. Salmo 41.5. Dice. Pero mis enemigos. Solo hablan mal de mí. ¿Quiénes son los que hablan mal de ti? ¿Quiénes? Tus enemigos. Un amigo no habla mal de otra persona. ¿Quiénes son los que hablan mal de nosotros? Los enemigos. Me preguntan. ¿Falta mucho para que se muera y pase al olvido? Escúcheme bien esto. Me visitan como si fueran mis amigos. Pero mientras tanto. Juntan chisme. Y cuando se van. Los divulgan a los cuatro. Vientos. ¿Qué cuidado tenemos que tener. Con las personas que. Metemos a nuestras casas. Dejamos que se acerquen. El que habla mal de ti. No es tu amigo. Es tu. Enemigo. Salmo 15. Uno dice. Señor. ¿Quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia? En tu monte santo. Los que llevan una vida intachable. Y hacen lo correcto. Los que dicen la verdad. Con corazón. Sincero. Una cosa. Es hablar mal de alguien. Otra cosa. Es hablar con alguien. Y decirle la verdad en su cara. Con amor. Sincero. Los que no se prestan al chisme. Ni le hacen daño a su vecino. Ni habla mal. De sus amigos. La Biblia dice. Que los chismes separan. A los mejores. Amigos. Lo único que puede romper. La murmuración. Y la queja en nuestra vida. Es el amor. Y el perdón. Colosenses 3. 13. La traducción del lenguaje actual. Dicen. Sean tolerantes. Los unos con los otros. Si alguien tiene alguna queja. Contra otro. Perdónese. Así como el Señor. Los ha perdonado. A ustedes. Y aquí estamos. Igual que. Cuando Dios le dijo. Frente a la mujer adultera. El que esté libre de pecado. Que tire la primera piedra. ¿Verdad? Yo puedo decir lo mismo hoy día. El que esté libre de la murmuración. Que salga del salón. Porque no necesita este mensaje. Pero todos. Partiendo. De. De. De mi vida. Todos los que estamos aquí. Hemos dejado que el pecado. De la murmuración. Entre en nuestro corazón. Pero sabe que esta mañana. El Señor nos está. Presentando este mensaje. Para que podamos arrepentirnos. Para que podamos pedirle. Perdón al Señor. Quizás perdón. Porque una. Una. Una calumnia tuya. Una. Murmuración tuya. Causó daño en una familia. Causó daño en una empresa. Causó daño en la iglesia. Estamos viviendo. Un tiempo tan hermoso. Como iglesia. Estamos viviendo. Tiempos tan hermosos. Como familia. No dejes que la murmuración. Arruine. Todo lo que Dios. Tiene para tu vida. No dejes que la murmuración. Detenga el avance. Que estás teniendo. En tu vida. Yo no sé tú. Pero yo no me quiero detener. Yo no sé tú. Pero yo no quiero. Que me saquen del campamento. Yo quiero. Estar conectado. Con lo que Dios. Está haciendo. Y yo quiero avanzar. Como Dios quiere. Que avancemos. ¿Cuántos dicen? Amén. Gloria al Señor. Que suba el equipo. Por favor. Ya con esto voy a terminar. Ahora. Quizás muchos. Se están preguntando. Pastor. Pero. ¿Qué hago con mi queja? ¿Qué hago con mi queja? ¿A quién le doy mi queja? ¿A quién le cuento mi queja? Mira. Mira lo que dijo David. Salmo 142. Verso 1. Dice así la palabra del Señor. Clamo al Señor. Ruego la misericordia. Del Señor. Expongo. ¿Qué cosa? Cuenta mis quejas. Delante de Él. Y le cuento. Todos mis problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Todos tenemos problemas. Cuando me siento agobiado. Solo tú sabes. Qué camino debo tomar. Vaya donde vaya. Mis enemigos me han tendido. Trampas. Mire. El único lugar. Donde podemos. Exponer nuestras quejas. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios. No es un bypass. Para evadir tus problemas. La presencia de Dios. Es el lugar seguro. Donde podemos procesar. Nuestros problemas. Si no expongo. Mi queja. Delante de Dios. La voy a exponer. Frente a alguien más. Si no soy. Sincero. Con mis problemas. Con mis quejas. Con mis agobios. Delante del Señor. Me voy a desahogar. Con alguien más. Cuando me desahogo. Con alguien más. Se transforma. En murmuración. Pero cuando expongo. Mi queja. Delante del Padre. Celestial. No es murmuración. Es la presencia. Del Señor. Es el lugar seguro. Donde puedo exponer. Mi queja. Donde puedo exponer. Mis dudas. Donde puedo exponer. Mis problemas. Y decirle al Señor. Señor. Me estoy sintiendo de esta forma. ¿Por qué está pasando esto? Trae claridad a mi mente. Trae consuelo a mi corazón. La presencia del Señor. Es el lugar seguro. Donde nuestras quejas. Pueden ser procesadas. Donde nuestros problemas. Pueden ser resueltos. El problema es que. Preferimos hablarle. A la amiga del problema. Que presentárselo a Dios. Preferimos. Preferimos. Hablar con el compadre. Mal de alguien. Que presentárselo al Señor. La murmuración. Frena el avance. Pero el exponer. Mi queja. Delante de Dios. Me va a ser más vulnerable. Y me va a hacer vivir una vida. Con un corazón sano. Frente a las demás personas. Si no expongo mi queja. Delante de Dios. La voy a exponer. Frente a alguien más. Si no la expongo. Delante de alguien más. Peor aún. La voy a exponer. En las redes sociales. Tanta gente. Tan buena. Para exponer sus quejas. Delante de las redes sociales. Hablando mal. De la nación. Hablando mal. De este. Hablando mal. No van a conseguir nada. Con quejarse. Expresas tu queja. Delante del Señor. Bendice tu nación. Declara vida. Sobre nuestra nación. Declara vida. Sobre lo que va a pasar. Pastores que están haciendo. Tan mal las cosas. Tu queja. Ni mi queja. No van a cambiar nada. Pero una palabra de bendición. Si puede cambiar las cosas. Que el Señor. Nos ayude iglesia. Esta mañana. A poder. Ser vulnerable. Delante del Señor. Y que el Señor. Venga a sanar. Nuestro corazón. Y el Señor. Me habló claramente. Que Dios. Iba a traer sanidad. Esta mañana. Con esta palabra. A personas. Que habían estado murmurando. Y a personas. Que habían. Sido víctimas. De la murmuración. Deja que el Espíritu Santo. Sane tu corazón. Esta mañana. Siempre la murmuración. Es una señal. Abierta. De algo. No resuelto. En el corazón. Por eso. Quise terminar. Con este versículo. Señor. A ti presento. Mi queja. A ti presento. Mis problemas. Porque sé. Y reconozco. Que solamente. Tú eres capaz. De resolver. Mis problemas. El plantearle. El problema. A alguien. Que no es suficiente. Para resolver. Tu problema. Es una falta. De tiempo. Es una pérdida. De tiempo. Pero cuando vengo. Delante del Señor. Le digo. Señor. Tú conoces. Mi vida. Tú conoces. Mi corazón. Pasó esta situación. Con esta persona. Me siento herido. Quiero exponer. Mi queja. Delante de ti. Ayúdame. Sáname. La Biblia dice. Si tengo algo. Contra mi hermano. Ve y habla con él. Si no entiende. Trae un testigo. Si ya con el testigo. No entiende. Ahí si. Llévalo. A los ancianos. De la iglesia. A los líderes. De la iglesia. Si aún. Si aún así. No entiende. La Biblia es clara. Y dice. Bueno. Considéralo. Como alguien. Que ha negado la fe. Pero hay un protocolo. Bíblico. Cuando hay. Diferentes problemas. Y diferentes. Desacuerdos. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a tener. Desacuerdos. Pero si mantenemos. Un corazón. Puro y sano. Delante. Como enfrento. Los problemas. Nuestra vida. No se va a frenar. No vale la pena. Que el avance. De Dios. Se frene. Por hablar mal de alguien. Por quejarme de alguien. Por quejarme de algo. Dios sigue siendo bueno. Con nosotros. Dios sigue siendo. Amable. Bondadoso. Misericordioso. Con nosotros. ¿Por qué no te pones de pie? Por favor. Y mientras. Adoramos al Señor. Yo creo que. Presentemos delante del Señor. Nuestras quejas. Y creo que es. Oportuno. Pedirle perdón al Señor. Levanta tus manos al cielo. Conmigo. Y dile Señor perdóname. Vamos. Repite esta oración conmigo. Diga Señor perdóname. Señor perdóname. Porque contra ti he pecado. Porque contra ti he pecado. Perdona. Perdona. Mi murmuración. Mi murmuración. Perdona mi queja. Perdona mi queja. Perdóname. Perdóname. Porque hice daño. Porque hice daño. Porque hería a personas. Porque hería a personas. Pero esta mañana. Pero esta mañana. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Me acerco al trono de la gracia. Me acerco al trono de la gracia. Sé que tus brazos están abiertos. Sé que tus brazos están abiertos. Sé que no me vas a rechazar. Sé que no me vas a rechazar. Sino que tus brazos. Sino que tus brazos. Me van a cubrir. Me van a cubrir. Con cuerdas de amor. Con cuerdas de amor. Me vas a traer. Me vas a traer. A tu presencia. A tu presencia. Sana mi corazón. Sana mi corazón. Purifica mi corazón. Purifica mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Hazme libre de la murmuración. Hazme libre de la queja. Pero en esta mañana, presento delante de ti, expongo delante de ti, mis problemas, mis agobios, mis quejas. Porque sé que tú me puedes sacar, lo puedes solucionar. Te recibo en esta mañana, recibo el bálsamo de gracia, el bálsamo de misericordia, que me lava mis pecados, que lava mis culpas y me hace una nueva criatura en Jesús. Levanta tus manos al cielo y deja que el Señor te sane esta mañana. Deja que el Señor te toque esta mañana. Espíritu Santo, Tócanos Señor, Purifícanos Señor. Tócanos Señor, loud permanente en el cielo y deja que la quinta, elora libre de la matrimonio, que fue muy doableable.